Ay, voy hacia el parque, no sé qué es lo que quiere TV Woman. Ay, está un poco fastidiosa ahorita que tiene un canal de YouTube. Así es chicos, TV Woman se ha creado un canal de YouTube. Se los dejo acá abajo en la descripción, así que todo el mundo vaya a suscribirse ahora mismo. Y ya que están suscritos, vamos a ver dónde está. Dijo que viniera al parque, que quería decirme algo. Ahí está, mírenla. Eh, TV Woman. Hola hermoso, ¿cómo estás? Hola TV Woman, buenas tardes, estoy muy bien, un poco preocupado por el mensaje que me mandaste. No, pero no es de preocuparse, tranquilo. Ah, no, entonces ¿de qué es? No, es que tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? ¿Te gustaría? Sí, bueno, no me gustan mucho las sorpresas porque a veces son inesperadas y uy, 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 qué dolor, qué dolor. A ver, ven, te voy contando de camino. A ver, ven, a ver. ¿Una aventura hoy? ¿Una aventura? Sí, está bien. Y todo el mundo dé aquí un like si también quiere vivir una aventura y suscríbanse. A ver, ¿qué aventura es? Muéstrame. A ver, ¿cómo estás aquí? Ok, por aquí. ¿Cómo te ha ido el día de hoy? Me ha ido muy, muy bien, estoy muy, muy feliz y ahora que estoy contigo, más y más, más. Yo también me siento muy feliz cuando tú estás al lado mío. Ay, es que hacemos una buena pareja. A ver, a este lado mío, vamos a observarnos un poco. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Les gusta? ¿Les gusta cómo nos vemos? A mí, la verdad, es que me encanta. Me veo bastante fachero al lado de mi novia, TV Woman. ¿Verdad, noviecita mía? Sí. Ven, es por aquí. Ya casi llegamos. Dale, perfecto. Vamos allá, allá. Y, oh, mira. Me has traído el muelle, pero este muelle lo hemos visto en el anterior video. No hay otro lugar que me puedas mostrar más bonito. Sí, es más allí. Vamos de camino. Se va a demorar un poquitico en llegar, pero bueno. Ay, ok. Me vas a llevar a un lugar lejos. No me gusta mucho caminar, porque ahora que siento cosas, siento que me canso mucho cuando camino. Pero, tranquilo. Luego te voy a regalar un monopatín para que vengas a pasear por acá y disfrutes toda esta vista, porque es muy bonito. Oh, sí, tienes toda la razón. Y mira, está muy bonito para disfrutar. Podemos ver las casas antiguas llenas de madera. Podemos ver el lago al fondo. Podemos ver... Uh, mira, estamos llegando a esas más casas y acá hay un cerdo. Quítate, cerdo. Ahí está. Perfecto, perfecto. Estoy muy contento. ¿Dónde estás, TV Woman? Es por aquí. Por aquí. Ah, ya te vi. Es que te camuflas. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Voy yendo. Aquí ten mucho cuidado. Ok. Saltar. Uy. Te hiciste daño tú, pero ok. Tengo cuidado y listo. Ahí está. Ahora ven, por acá. Oye, ¿para dónde me estás llevando, TV Woman? Eso está bastante raro. Es que es un lugar que descubrí lo más de lindo. Ok, a ver. Uy, que me caigo el agua. ¿Qué lugar descubriste? Muéstrame. Ahí es un remolino. Uy, subió. Hay un remolino ahí que se chupa la gente. Qué miedo. Cuidado. A ver, a ver, a ver. Pero es por aquí. Ya casi llegamos. Perfecto. Oh. Te metiste bajo el agua y todo. Ok. Ahí voy. Voy detrás tuya. No te preocupes. Ahí voy. Ya casi, ya casi llegamos. Ok. Es aquí. ¿Aquí? Es aquí que vamos a empezar nuestra linda aventura. Hasta que hoy. Pero, bueno. Llevo persiguiéndote un montón de tiempo. ¿Y hacia dónde me vas a llevar? Es un lugar secreto. Ok. Hace poquito lo descubrí, pero espero te guste mucho. A veces hay tortuguitas, hay vaquitas, hay pollitos. Ya veo, ya veo. ¿Aquí? Vamos a meternos aquí. Y mira, vacas, pollos, el pollo, el pollo, el pollo, el pollo. ¿Qué te parece el lugar? Me parece bastante bonito. Este lugar es solo para ti y para mí. Sí, es para los dos. Ya veo, increíble. Entonces, los amigos son amigos para siempre y por siempre. En las buenas y en las malas. Espero que disfrutes. Aquí vamos a pasar la noche. Sí, yo quiero pasar la noche contigo aquí haciendo el disfrute. A ver, ven. Dime. ¿Cómo te has sentido después de la operación y de todo eso que te pusieron y las nuevas partes? A ver, desde que me operé ya me siento mucho mejor. Siento los bracitos, siento las piernas, siento el pecho, siento la cara, siento los ojos, siento la boca. Siento cada uña de mi piel. Hasta cuando llego. Mira, 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 mira. Hasta cuando llego y toco el agua. Uy, esta agua está bastante fría. Sí, está frita, pero es rica. Bueno, sí, no está tan mal. Está fresca. Ven, métete conmigo. Bueno, está bien. He aprendido a nadar un poco. ¿Quieres ver cómo he practicado? A ver, a ver, si es verdad. Mira, para que veas en el video anterior yo no sabía nadar. Pero observa este, ¿eh? Por cierto. A ver. Antes de tirarme, quiero decirle una cosa, chicos. Antes de tirarme y tocar el agua, vayan y se suscriben al canal de TV Woman que está acá abajo en la descripción. Ha subido videos bastante chidos, así que vayan a verlos. Vayan, vayan, vayan. Ahora sí. A ver, vayan. Nos vemos en mi canal. Sí, vayan al canal. A ver, pero ven. Yo creo que tú no quieres nadar, ¿verdad? Yo sí quiero nadar. Observa esto. Ahí voy. A la una. A las dos. Y a las tres. Mira cómo no. Mira. Garra patada. Garra patada. Mira, es verdad. Salgo del agua. Salgo del agua. Me voy a ir. Me ahogo. Oye. Casi me ahogo. Qué lindo vestido me diste. ¿Cómo que te diste? Tú fuiste la que te acercaste y me lo diste. Te traje hasta aquí para eso. ¿Te gustó mucho la sorpresa? Sí me gusta, TV Woman. Mira lo que hay atrás. Mira, hay una roca que parece un delfín. Sí, pero no vayamos hacia allá porque pueden ser Skippy Toilets. Ah, bueno, es verdad. Pueden ser Skippy Doop Doop Doop. Yes, 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 yes. Wow, 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 wow. Pues mira, la verdad es que la he pasado muy bien. Y ese besito que me diste bajo el agua no me lo esperaba para nada. Así que yo creo que ya hay que irnos para la casa. No se demoran en salir de Skippy Toilets y no quiero pelear hoy. ¿Sabes? Sí, ya está aquí anoche. Sí, de noche salen esos. Sí, de noche salen y nos pueden comer. Mira, ¿te acuerdas dónde es la casa, verdad, TV Woman? Por supuesto. ¿Qué? ¿A dónde es? Por supuesto que se me acuerde. Vale, pues llévanos a ver dónde es. Y por aquí a la izquierda. Mira, aquí fue donde usé el trampolín. Ah, sí, sí. Pero ya estamos llegando a casa. Sí, ya estamos llegando. No te preocupes. Mira, y el sol de fondo. La verdad es que la estamos pasando muy bien. TV Woman, me encanta muchísimo. Y el video que grabamos para tu canal fue increíble. Sé que lo he dicho mucho, pero sí, Woman tiene un canal muy, muy interesante. Hace poco grabamos un video y estamos subiendo videos todos los días. Dos, tres, cuatro, cinco, veinte videos. Y por favor, vayan a seguirme o a suscribirse, darle like. Y también no olviden compartir con sus amigos estos videítos. Así es, que lo compartan todo el mundo. Y yo creo que ya es hora de irnos a dormir a la casa, ¿eh, TV Woman? ¿Vamos a dormir juntos? Bueno, si quieres quedarte conmigo en mi casa, está bien. A ver, vamos a ir a prepararnos. Y arriba, a punto de dormir, nos despedimos de los chicos. A ver, vamos. A ver. Vamos, TV Woman. Uy, ahí está. Perfecto. Ahora sí. Chicos, hasta acá el videíto de hoy. Espero que les haya gustado ese besito bajo el agua. Todo el mundo recuerde dejar un like. Y por finza vez, suscríbanse en el canal de TV Woman. ¡Nos vemos! ¡Los quiero mucho! ¡Chau! ¡Chau, yo también! ¡Los quiero mucho! ¡Chau!